Lo que es las diferencias hombre-mujer. Lo que comúnmente se tiene en mente es que la mujer es la víctima y el varón es el agresor. Sin embargo, hay otra literatura que dice que la violencia de pareja es un problema de ambos, donde ambos cumplen ambos roles, de víctima y de agresor. Bueno, sin embargo, la mujer lleva la peor parte por diferencias físicas que existen entre hombres y mujeres. Entonces fuimos a ver cómo nuestra población en Perú se comportaba, si había diferencias. Y lo que vimos es que no hay diferencias. El hombre y la mujer son muy similares en los niveles de ser agresor y ser víctima. Entonces eso un poco se condice con literatura. Ahora, ustedes han estudiado al hombre y a la mujer. Así es, ambos. Pero lo que no han estudiado o no han tomado aparentemente de lo que hay en el artículo es la relación entre el hombre y la mujer. Porque ahí es donde está el problema, por la relación de subordinación. Ese es el origen del problema de la violencia. O sea, porque efectivamente si yo separo a hombres y separo a mujeres y les pregunto qué opinan de la violencia, todos me van a decir que están en contra. Incluso hay una pregunta que a mí sí me gustaría, un factor que han estudiado ustedes, que dice actitud hacia la violencia. Yo voy a encontrar que hombres y mujeres tienen una actitud probablemente de rechazo a la violencia en abstracto. Pero eso no me dice nada. Bueno. Incluso culturalmente, ¿no? Yo voy a encontrar, por ejemplo, en algunas zonas hay bailes que son violentos, el baile del secuestro. Hay celebraciones que son violentas, que si la onda, el mismo del cóndor que le amarran al lomo del toro. O sea, hay una serie de manifestaciones culturales muy violentas en el país.